Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Maxi Araujo asegura que la afición de Toluca está más ilusionada que antes por un título de liga. El uruguayo Maximiliano Araujo, extremo del Toluca del fútbol mexicano, afirmó este viernes haber recuperado su mejor nivel, después de un torneo irregular con su equipo que la próxima semana jugar a los cuartos de final del torneo Clausura 2024 ante las Chivas del Guadalajara. Un torneo difícil en el que por momentos sufrí mucho, pero ya estoy fuerte y el sábado pasado con Cruz Azul demostré que estoy al 100%, tanto física como mentalmente, para hacer una gran fase final en la que apoyaré desde donde me toque, explicó en una rueda de prensa. Estamos trabajando muy duro para el gran partido que se nos viene con Chivas, estamos muy bien, nos sentimos con mucha confianza, creo que va a ser un lindo partido y creo que todo lo que hicimos durante el torneo, tenemos que darlo todo en liguilla, que sabemos que es otro torneo, y nada, va a ser una serie muy linda, dijo el charrúa. El oriundo de Montevideo, siete veces internacional por Uruguay, vivió este clausura 2024, su certamen con menos titularidades, con 8 en los 15 partidos que participó. En los dos anteriores sumó 16 y 17, esto se debió a lesiones y un bajo nivel que incluso le acarrió críticas por parte de los hinchas del Toluca, que terminó como el tercer mejor equipo de la fase regular del clausura, por lo que en la ronda de los 8 mejores cerrará la serie ante el Guadalajara, sexto en la clasificación en su estadio. Creo que va a ser una serie buena ante Chivas, de exigencia, van a haber menos espacios y los dos vamos a tratar de tener los menos errores posibles porque un error te puede costar caro, añadió el atacante de 24 años. Araufo aceptó que el apoyo de los hinchas del Toluca será clave para que el equipo avance a las semifinales. A donde vayamos la gente está presente, siempre llenamos el estadio como locales y de visita la gente va más que en años anteriores porque está ilusionada y todos esperamos lo mismo, el título. Sentenció el jugador del tercer equipo más ganador de México con 10 títulos de liga. Para nosotros siempre es un plus, tanto de visita como de local y sabemos que de local con ellos somos muy fuertes y de visita siempre es lindo salir al calentamiento y ver muchas camisas rojas por todo el estadio. La verdad que muy lindo, eso se agradece y es algo muy lindo de ver porque el trabajo también que hace uno ellos lo reflejan y van a todos lados, concluyó el futbolista. Por otro lado, Cardoso molesto con rol de goleador de Volpi, ¿le robó título a Alexis Vega? El clausura 2024 de la Liga MX pasará a la historia por ser el torneo donde menos goles se necesitaron para proclamarse como campeón de goleo individual, pues con solo 8 anotaciones ganaron esta distinción los futbolistas Uriel Antunas, Salomón Rondón, Federico Viñas y Diver Cambindo. Una cifra de risa en comparación de los torneos firmados por José Saturnino Cardoso, ex goleador de los diálogos rojos del Toluca. Entrevistado por Azteca Deportes, Cardoso se refirió a este tema y mostró su molesta incredulidad al señalar el caso del reportero del Toluca, Tiago Volpi, quien se quedó a 3 anotaciones del ser el campeón de goleo y de hecho pudo ser solo un gol de diferencia pues el arquero brasileño erró 2 penaltis en la última jornada ante Cruz Azul. Volpi con los 2 goles que hubiese metido en la última fecha pudo estar en el segundo puesto de goleo. Increíble como un portero pudo ser esta posición, no hay lógica, me molesta muchas veces porque no veo esa rebeldía del centro delantero, de decir aquí voy a ser yo a trabajar duro para hacer goles y romper récords, dijo Cardoso. Podía ser un récord Guinness casi seguro, que un portero salga campeón de goleo en una liga te puedo asegurar que no existe, es increíble, pero actualmente son pocos los jugadores que te llegan y te concretan. Ahí está la estadística, 8 goles en 17 partidos es un promedio muy bajo, apunto. Para el paraguayo existe una clara falta de compromiso y responsabilidad por parte de los delanteros, en este caso del Toluca, pues ellos no deberían de permitir que un arquero sea el cobrador oficial de los penales. Yo como centro delantero con lo que me pagan, lo que yo represento no voy a permitir que un portero haga más goles que yo. Entiendo que es fútbol pero no puede ser que un portero te haga más goles. Primero yo si fuera centro delantero del Toluca, a lo mejor le permitiría tirar uno o dos penales, pero después los tiraba yo, soltó Cardoso. Pese a su apreciación, Cardoso consideró prudente que Volpi siguiera tirando los penales, pues sería injusto que el cambio se diera después de que el brasileño erró sus dos cobros ante Cruz Azul.